Hola, hoy me desperté y fui al baño, pero no supe si lavarme los dientes o no ¿Qué me está pasando? No tengo poder de elección Mi libre albedrío terminó No sé si lavarme los dientes o no ¿Acaso me volví loco? Soy solo un consumidor que nutre al gordo capitalismo Mejor no me lavaré los dientes, no creo que se note O mejor ustedes mis planes decidirán mi día Como qué voy a comer, cuál será mi look Incluso cómo voy a hacer popó, ok no Lo que sí van a decidir es mi desayuno Lo primero que les pregunté es si me baño o no Literal es lo primero que hago en el día Vamos a ver qué me dijeron A ver, el 43% dijo no, cuida el agua Y el otro 57% dijo bañate puerco Gracias, me gusta bañarme Ya estoy todo limpio, precioso, hermoso Y estoy listo para el desayuno Las opciones que ustedes tenían era Sandwich de TikTok, Smoothie Fit Y receta de la capital Vamos a ver cuál ganó Receta de la capital con 40% La receta que tengo es Cacerola de huevos para desayunar Necesitamos el tocino Y preferentemente que sea así de grueso como este Y como ya viste que me lo voy Tocino Prendemos el sartén Otro de mis favoritos Tengo aquí la clásica salchicha polaca parrillera Salchichón Esto se pone así Saco el tocino de la sartén La neta sí se me está haciendo agua en los chicos Tengo cuatro papitas ya lavadas Lo único que voy a hacer es cortarlas así en cubitos Para que no se tarden tanto en cocinar Chop, 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 chop Chop, chop, chop Y sacamos la salchicha Esto lo voy a sazonar a mi gusto Ay, lo tengo que sazonar, me cago en la puta Estoy echando un sazonador cajón Y las dos cosas Sazonador cajón Te sirve paprika Chop, 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 chop Ajo granulado Super Tu, 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 tu Milienta negra recién molida Necesito usar las dos más Chorizo Aquí tengo mi chorizo La machata Uy, uy, se ve sabroso Como una pequeña caquita Faltable la verdura Igualmente al gusto Pero yo sí le voy a picar Una cebolla blanca y media Así que si no yo le voy a poner media Chop, 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 chop Chop, chop Le voy a poner chile morro También de los clásicos Chop, chop, chop Y como siempre en mi caso Ya sabes que tiene que llevar el toque picante Unos tres Es bueno, güey O sea, tú quieres O sea, neta Tú quieres que yo despierte con el ano así Dilatado Chop, 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 chop Y ahora se supone que ya ponemos como todas las capas Primero ponemos la capa de papa y chorizo Ándale Ponte, ponte, ponte Eso, chiquita Y le hacemos así como para que quede una capa uniforme Voy a rallar aproximadamente 200 gramos de queso cheddar Mira, yo tengo aquí un queso triple cheddar O sea, ya lo tengo todo Tiene que quedar así bien esparcidito por todas partes La segunda combinación es la verdura Así, mira Igual, bien esparciditos tienen que quedar Ya le metemos la última combinación A ver, entonces, ¿cuántos huevos son? ¿Tienes huevos? Voy a usar tres Aquí recomiendo no meter una taza de leche entera Unos 250 mililitros de leche Una taza de leche Mira, al gusto, ¿no? Méralo, míralo, míralo Uy, papito Oye, a ver Está quedando bastante bien A ver, a ver, a ver La hora de la verdad Uy, espera Quedó perfecto Mira esto Vamos a probarlo 10 de 10 La capital es mi nuevo pasto Ahora vamos a ir a un restaurante El cual ustedes eligieron Pero, ¿cómo vamos a ir? Pues ustedes también lo eligieron Vamos a ver, mira Aquí está el transporte Les dimos tres opciones Bicitaxi, Metrobús y Tesla Y ganó con 43% Tesla Entonces, vamos a pedir el Tesla A ver, aquí le vamos a pedir Pide tu Tesla Ahora Con esta aplicación solo puedes hablar Tu Tesla está en camino Oye, inscribió este camino Hola, ya te vi Ahorita ya estamos llegando Estoy aquí a tu izquierda Ah, no, espérate No, no eres tú Ay, perdón Ay, estábamos grabando otra Tesla Con razón Y con vectores van a joder Wey Oh Oh ¿Qué se siente manejar un Tesla Todos los días? Algo extraordinario A mí lo que me encanta es Que la pantalla tiene O sea, se ve los carros Que están a tu lado Y los semáforos Y la gente Eso es impresionante Ya llegamos al restaurante El cual ustedes lo eligieron Yo les di las diferentes Cuatro opciones Tenían Restaurante Disney Que ese tuvo el 14% de los votos Restaurante Gamer Con 26% de los votos Restaurante de Hello Kitty Con 28% de los votos Restaurante de Harry Potter Que no sé si ese ganó No sé si ese ganó La verdad es que el restaurante Estaba genial Y hasta tenían al sombrero seleccionador Estoy muy feliz Gracias por escoger esta luna A ver, voy a ver el menú Tienen una mandra gorda Maltea de chocomenta Nahual Maltea de galleta Oreo Ah, mira, tiene una poción de amua Maltea de fresa con base de yogur Gratividad Y cervezas Fénix volcánico Es una hamburguesa Plumas de Fénix chicas Son alitas Y tenemos la sección botánica Son papas Papas encantato Y gajos de mandrágora Que son papas gajos Ah, pero antes no podíamos no probar la cerveza de mantequilla A ver, vamos a probar Delicioso Aquí está la hamburguesa de Fénix No es Fénix Yo no le haría eso a un animal Es pollo Déjeme creer Un monstruo Está bueno, ¿eh? Me pedí este muffin Que si te fijaste en el sombrero seleccionador ¿Por qué? Porque el relleno Viene de uno de los cuatro colores distintos De las cuatro casas distintas Entonces vamos a ver ¿Qué casa me dice Que soy este muffin? El sombrero me dijo que soy Slytherin Pero no soy Slytherin Hoy fui seleccionado a Slytherin dos veces Ahora quiero hacerme las uñas Y les pedí a ustedes que eligieran el diseño que me voy a hacer Mira, tenemos uno de Flores Edgy Otro de los Minions Que no lo escogieron Gracias Y otro que fue el que escogieron El de Fogboing Se fueron Yo siento que se fueron por el más aburrido Pero bueno Está bien Este es el ganador Ya tengo las uñas De ahora en adelante voy a grabar así ¿Ok? Quiero que las vean Siempre, siempre Me gustaron bastante como quedaron Agarraron el diseño más aburrido Pero el más cool O sea, los otros El de Minions estaba divertido Y el de las Flores estaba divertido Pero no estaba tan cool como este Vamos con la siguiente actividad Yo les dije ¿A dónde voy? Museo de Arte de Azúcar Un poco aburrido la verdad Avienta hachas como vikingo No voy a mentir Ese es el que más me emocionaba Pero ese no ganó A romper cosas como Hulk También ese me emocionaba bastante Pero ustedes eligieron un escape room Nunca he hecho un escape room en mi vida Así que Vamos a ello Estamos en un lugar de escape room Que se llama Enigma Room Y hay muchas cosas No es solo un escape room El que tienen Tiene muchas Ese es como de Un manicomio Pues no, ¿verdad? No Aquí, mira Y me da miedo estar aquí Este es de un urfanato Y no O sea No 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 se van a llamar Ay, pendejo Al que vamos a entrar a nosotros Es a este Está inspirado en el hobby Se llama Pequeña Gran Aventura Y es para niños Es una casa de hobby Oye, mira Oye, mira Si tengo la altura suficiente Para ser un hobby Mira, tiene aquí sus plantitas Lamparetas Susita Mira, ahí tiene un cuadro de Bilbo Bilbo Bolsón Esto es su casa Llevamos ya como 10 minutos Y no hemos hecho nada Nada más estamos viendo Algo que aprendí en mis años como detective No fue viendo Batman Es que nada es una coincidencia Si eres un detective No puedes creer en las coincidencias Así que Uy Aquí está un cuadro así ¿Coincidencia? Ok, tal vez Imagínate ser un hobbit Y aquí comer Este es el tamaño de tu mesa Ahora sí siento Cómo se siente Vivir como mi novia ¿No? Estuvimos resolviendo el escape room Por una hora Y obviamente lo pudimos resolver Pero no les diremos cómo Porque serían spoilers Al día siguiente les pregunté Qué grabar para Gonzox Max Reacción de Minecraft con un 35% Arte con cosas con un 27% O la ganadora Internet Café Simulator Con un 38% Pero si quieren ver ese video completo Vayan a Gonzox Max Y ya de paso suscríbanse Muchas gracias Después fuimos a que me cambiaran el look Y la verdad es que me trataron muy bien Me masajearon la cabeza Y me dieron una bata Que me recordó a la secundaria La bata, jóvenes Y les di otras tres opciones Las cuales fueron un mullet Un corte de un güey sexy O este como de fuck bonny El ganador fue Esta De las tres Es el güey más sexy que había Ahí, hola Pero Pues es Yo siento que es el más aburrido, ¿no? Además siento que ese corte de cabello Ya lo tuve en algún momento Pero bueno Ustedes eligen ¿Sabes qué estoy pensando? El güey de la foto Tiene un arete En su nariz Pues ahí lo tienen Mi peinado Súper parecido al del chico Y mi arete Que me sale sangre No sé por qué decidí Hacerme el arete No sé No estaba planeado Pero así soy Así soy Súper espontáneo Ahora voy a pasar el rato Y ustedes decidieron En qué lo voy a pasar Aquí les puse ¿Qué hago? El 30% me dijo Ejercítate El 18% me dijo Trabaja burro Y el 53% me dijo Juega a Minecraft Yo les hago caso Mis flanes Bienvenidos a Fland Mi mundo en Minecraft ¿Se acuerdan de Morgan? Hola bebé Como pueden ver Tengo mucha madera Mucha madera ¿Por qué? Porque quiero hacer Un árbol gigante Aquí Vamos a hacerlo Listo Vamos a ver Cómo me quedó Lo que llevo Oye Se ve sexy Se ve sexy Así como tú bebé Estoy de buena Hoy estoy de buena Me falta aquí Todo el pisito de madera Le estoy haciendo Las escaleras aquí Y quiero como Irle metiendo cositas Detallitos Quiero conectarlo Con mi futura casa Que va a estar aquí Me cago en esta puta Lo volteé a ver ¿Por qué soy tan malo? Después de eso Decidí desinstalar el juego Y quemar mi casa Así que ya mejor Acabo aquí el video Adiós Suscríbete al canal Y conviértete en un flan Oh Activa la campanita Bienvenido a la flan Milia Dame follow en el insta Vive al 100 Toda tu vida Ye 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 Ya no sé qué más decir Ye 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 Recuerda que estás Viento con sol